Ay, 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 bebecito pero tú si eres una verdadera cosota, mamón Qué linda está, bebé Ay, 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 ¿tabes qué? Todo ha sido una cosa, mi amor Estás pa' ti, baby, te vi sexy, fingí Todo normal pero por dentro me tramas, ve a mí Beautiful lady, me encantas, baby, yo quiero tenerte aquí Estás pa' ti, baby, te vi sexy, fingí Todo normal pero por dentro me tramas, ve a mí Beautiful lady, me encantas, baby, sigue bailando así Oye, dama, extraña, qué amaña, ay, qué amaña Hago pa' cogerte la caña, mujer Sé qué hacer cuando de mi vista te sueles perder Quiero verte enloquecer, sincero seré Hay muchas mujeres y eres la primera en la lista Ven, solo si quieres, baila en esta pista Aquí nadie te despistas De cuenta que estás sola en el planeta Y me encanta cuando meneando me aprietas Te arrebatas, te vuelves loca Te alborotas, te provocas, te sofocas El cielo toca, así como no Doncella ardiente, interesante, amable, bella Transparente como el cielo que a la vez Ves el sol, la luna y las estrellas Estás pa' ti, baby, te vi sexy, fingí Todo normal pero por dentro me tramas, ve a mí Beautiful lady, me encantas, baby, yo quiero tenerte aquí Estás pa' ti, baby, te vi sexy, fingí Todo normal pero por dentro me tramas, ve a mí Beautiful lady, me encantas, baby, sigue bailando así Dice que junto a ti cualquier cosa podría lograr El mundo, viajar, cumplir tus fantasías, navegar en Venecia, pasar por Berlín Hacerlo sin fin, vestir esmoquín, bailar en Brasil En el mar relaxín, una foto en París, que sea así verde, feliz Subirte a la Torre Eiffel y de repente allí comerte en un pastel Oh shit, volar a Egipto en el desierto En un momento divino y no sale infinito Y si con mi pasión te derrito como un heladito Cometer el delito, vivir el instante más bonito Un segundo bendito que por la eternidad será humido Mi corazón constrito, adiós agradecido Le digo, él quiera estés conmigo hasta que sea abuelito Estás pa' ti, baby, te vi sexy, fingí Todo normal pero por dentro me tramas, ve a mí Beautiful lady, me encantas, baby, yo quiero tenerte aquí Estás pa' ti, baby, te vi sexy, fingí Todo normal pero por dentro me tramas, ve a mí Beautiful lady, me encantas, baby, sigue bailando así Inedit Complement Inedit Complement Inedit Complement Inedit Complement It's the Complement Inedit Complement Inedit Complement Inedit Complement Inedit Complement It's the Complement Inedit 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 Complement